Si yo expulso demonios con la fuerza del dedo de Dios quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes Cuánta gente que le tiene mucho miedo al mal, a la maldad, a la envidia como le decimos de manera abstracta o al demonio y a sus secuaces que hacen malas cosas dentro de nuestra vida dentro de nuestro mundo que está plagado de brujas y cualquier cantidad de gente que hace pachichuíes, curanderismos que invoca la presencia del mal y que frente a eso nosotros solemos tener miedo, temor, terror porque nos parece que el demonio lo malo puede todo ¡Qué equivocado que estamos! Me encanta la expresión que utiliza Jesús dice que Él expulsa demonios con la fuerza del dedo de Dios no de la mano, no del brazo, no de la fuerza del cuerpo sino con la sola fuerza del dedo no necesita hacer mucho esfuerzo porque el dedo de Dios basta para vencer cualquier maldad porque toda maldad nace de la criatura y el dedo de Dios es el dedo todopoderoso del Creador del mundo, de los ángeles y de los hombres y ese es el dedo que a vos y que a mí en Jesús nos protege por eso frente a las maldades que alguna gente quiere hacer liberemos nuestro corazón del miedo dejemos entrar la libertad de los hijos de Dios confiemos en el dedo poderoso de Jesús que en la cruz derrotó al demonio y a sus obras derrotó las maldades que en la cruz nos hizo hijos y como hijos de Dios en el dedo de Dios debemos confiar cada día ¿Te animás? ¡Gracias por ver el video!